Fox Live ahora se llama Star Life. Muy pronto. Fox Live ahora se llama Star Life. Los grandes misterios. Y las historias que más te emocionan, siguen aquí. Fox Live tendrá un nuevo nombre. Todo lo que te gusta, se queda aquí. Esto es una revolución. Star Life. Ella volvió a su hogar para rememorar viejos tiempos. ¿Cuánto ha pasado? Diez años. Imposible. Sé que tus padres adoptivos no son católicos. Su madre biológica es una ferviente católica. Vendrá a la boda. Tanto que volvió a estar casada con su ex. Fijamos por unos días, ¿qué más da? Si ellos siguen casados, ¿qué vengo a ser yo? ¿Mi concubina? Sí. Disculpa. Disimula. El gran casamiento, este sábado a las 10 de la noche, por Star Life. Mirada desafiante. Excelentes reflejos. Una frase pegadiza. ¿Qué dices a esto, Karina? Buenos días, Charlie. Antes de cada golpe. Explosiones en cámara lenta. Y un toque personal son los requisitos para ser íconos de acción. De lunes 8 al domingo 14, 10 de la noche, por Star Life. director Dave�. Gracias, Pablo. Ya está inventado terminal. Antes de cada vez más, nos dio por mucho loose. Espero que episódio con un poco o minuto. Que estánosaurados con cora. No voy a hacer barato. Yo creo que esté puesto awesome bistro bearato este presidente de las 10 de la noche. El tema interesante es un迫�民. Gracias. Gracias.